¡Aplausos! 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 Hace mi trago, vete en el pecho perdido. ¡Aquí no faltan casuelas, ni un chivito al asado! ¡Vamos! Un cartillo para una casuelas, ni un chivito al asado. ¡Aquí no faltan casuelas, ni un chivito al asado! ¡Con pasteles bien regalos, ni un chivito al asado! ¡Con pasteles bien regalos, ni un chivito al asado! ¡Aquí no faltan casuelas, ni un chivito al asado! ¡Aquí no faltan casuelas, ni un chivito al asado! ¡Aquí no faltan casuelas, ni un chivito al asado! ¡Aquí no faltan casuelas, ni un chivito al asado! ¡Ay no faltan casuelas! ¡Aquí no faltan casuelas, ni un chivito al asado! Me estaba acordando de los chistecitos ¿Se acuerdan cuando venían los primeros mormones que andaban en bicicleta? ¿Se acuerdan de camisa? ¿Se acuerdan de los primeros mormones? Entonces había llegado a la casa de Doña Correa, la casa de Tricota Había caído en Tricota El Vicente Tanú Había caído bien amanecido Los había traído el chivo en el taxi El taxi de Rambler ese que tenía el chivo Y bueno entonces Claro los deja ahí Dice che me voy Me voy y tengo una chanquita de ese chivo Los dejo dentro de un ratito y ya vengo Un pendiente como dice la rapicera Y bueno y dice pasillo largo que había de la Hasta la río Bamba ahí La casa grande de Tricota Y sale y justo andamos buscando los mormones en bicicleta Llego ahí y dice bueno Los saludos y se vuelve el chivo El muchacho lo busca la casa Y el chivo se quedó en el auto para escuchar el diálogo Y díselo Y díselo Sale el Tricota y el Vicente Tanú Le díselo Buenos días hermano Le dicen los mormones Y le dicen Tricota Buen día compadre Dice nosotros somos mormones Dice Tricota Nosotros somos puyano Y dice bueno y dice Pero si seguimos así Dice perdido en el alcohol Dice todo Dice va a desaparecer este mundo Y le dice el Vicente Tanú Que se pierde esa mierda total no es mío Aquí nos faltan casuelas Dice un chivito la sábado Opaño Cebolla Chivito la sábado Te спасen el viejo regato Le quitaste haber ido Te Mueller Y le dice Mi cabina Te juega Y no nada nos juntamos, dice Dios Sienten la puerta del culo, como será el torredor Sienten la puerta del culo, como será el torredor Vi la gracia de San Luis, que encontró lo que te olvido Corazón, de tu amor, de tu amor, de tu amor Compadre, pase a mi un trago, este del pecho perdido